Grititos Hola Hola cosita guapa qué bonito que te has despertado a todos qué bonito que te has despertado a todos ginsing mira a la mamá Coteta marco buenos días corti Berry mira mami que te ha dejado aquí el osito para que juegas con el el perrito este, mira cosita ay, qué bonita la cámara esa lengua afuera todos los días esa lengua afuera lengua afuera, mocoso uy, chichi chichi puti a ver, ¿qué voy a coger? vamos a ver, papá ay, muy bien muy bien ay, tiramos los chupetes ¿sí? ven uy, la manchita ¿y cómo? uy, cómo mirar los brazitos cómo mirar los brazitos cómo mirar los brazitos cómo mirar los brazitos y tengo a petar ¡Buenos días! ¡Buenos días papi! ¡Buenos días! Y la gorda Y Marco que quiere coger La cámara Coge la cámara Coge la cámara Así Así, voy a grabar yo Venga, vamos a desayunar A desayunar ¿Coges tú el móvil cuando bajas? Pues a desayunar Bueno, primero Voy a apagar El radiador del Nini De aquí De aquí A ver que no puedo Con la cámara Bien Y hoy me toca a mí hacer el desayuno Hoy habéis visto mi camita Qué bonita que era Bueno, esa almohada Ahí, el cojín de embarazada No está muy bien arreglado Y el pañal de noche Ah no, no es un pañal Dios, no veo nada sin gafas Bueno Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a bajar Un corto aquí Un juguetito Uy, ha venido la Navidad Bueno Y yo voy a hacer Un palito para todo Por cierto que ayer me tenía que cortarle el pelo y no me lo corto y sigo con el pelo Sucio, muy asqueroso Así que esta mañana me voy a cortar, sí, sí ¡Gracias! 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 ¿Quieres dos costadas? ¿Una? ¿Una? Uy, esas costanitas Pero Marco, no tienes el piano, hijo Mira lo que es Veréis, cada vez que se lo pongo Va directo a tirarlo A ver si se enfoca Si, a ver si se enfoca ¡A ver si se enfoca! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso ya está por la saca, ¿eh? No hay que tirarlo ¡Ah! 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 ¿Cómo ha terminado este bebé? ¡Muy bien! ¿Cómo ha dormido este bebé? Sí, la verdad que ha dormido estupendo. ¿Le has oído la noche? Toma. Tostadita con mermelada y mantequilla. Para ti y para mí con mortadela. Y para este gordo voy a hacer el biberón. ¿Qué hora es? 9 y 10. Bueno. Que se espere un poquito, que es temprano. Porque además no he limpiado el biberón en la noche. Con el cereal no lo he lavado. ¿Papá? 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 Sí. Qué maravilla, ¿no? Sí. Madre mía. ¿Gordito? ¿Gordito tiene hambre, verdad? ¿Qué está comiendo mamá? ¿Está comiendo mamá? Sí. Cada vez que comes algo, te mira, en plan, yo también quiero. ¿De qué estás comiendo? Te vas a hacer un comilón. Lo voy a hacer la boca, ¿no? Me pone cara. A ver. No se te ve. A ver, espera. ¿Marco? Toma. ¿Pero es algo nuevo? No sabe lo que es. ¡Mermelada! ¿Está bueno o no? Pues claro que está bueno. ¡Marco! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Qué rico! ¿Es un poquito más de mermelada? No, la mermelada no es buena. ¿Esto no tiene azúcar? ¿Esto es light? Ya, pero no sé. ¡Ah! 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 Cara de la estoy probando, no sé si me gusta. La he echado. Mira como abrir la boca, por si acaso le das otra cosa, o igual. No sé si está bueno o no, mami. Dame un poquito de pan. Pero es el pan ese que lleva mantequilla. Ah, el tuyo sí o mío, ¿no? No sé si está bueno o no Bueno Déjate de probar cosas que tú tienes que comer Bibilón Se lo ha puesto ahí Y así está con una cara muy llena Ay Bueno, ¿cómo lo quiere la señora? A ver, espera Espera, 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 te digo Déjame que te desentrada y ahora me dices No, ustedes están enredada Estaba hecha, es que tenía ya la raya hecha Es que por eso te quiero decir Que no me hagas la raya en el medio Con la raya del lado así Ese es el flequillo que quiero que me cortes Como me la hago siempre así ¿Y el resto? Y el resto en la V, solo Y aquí también, ¿sabes? Un poquito más, o sea Flequillo también Un poco ¿Hatho que me cortes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Bueno, va a ser casi muy bien! ¡Vamos a respirar! ¡Vamos a respirar! ¡Ahhh! ¡Ahoha! que haces carla pero si que se la ha puesto es bueno mamá te lo ha quitado y te lo ha vuelto a poner carla marco y otra mami está muy bien así para qué te has enfadado que tú quieres ver los dibujos verdad vamos a darle la vuelta a marco venga venga para acá vale mira tráelo aquí carla titi titi ay mamá titi y la loca de bubu si que has encontrado ahí tú carla a ver qué es qué es un papelito vale ta de cada uno que te ha le ha hay empujale tu y tit 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 te vas a ca él eee mira se le cae el cu unii de marco ha ha Hachicarla, hachicarla ¡Hop! Venga, te voy a dar la cabeza ¡Ule! Para acá, venga otra vez Buko, siéntate Muy bien ¡Hop! Venga, cada, ahora cada ¡Hop! ¡Hop! ¡No! ¡Depara! ¡U Вы, siéntate! Siéntate ¡Ole! ¡Qué fuerte! Venga, piálo curtis ¿Estás esperando que gladez la cabeza? non ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué, qué bien! ¿Y Carla? ¡Au! ¿Ooo? ¿Cocodrilo? Venga, ¿la cabeza quieres? Ven, mira. ¡Oh! No. Ahí. No, no, cuidado, ¿no? ¿Qué pasa? A que ayer estaba de pie solo, Marco, Dana. ¿Te acuerdas? Cuando le solté las manos. Estábamos en la intención de carga. Y se quedó ayer. ¿Tú crees que lo acomodaba acá en el coche? No lo sé. No me acuerdo si fue ayer o hoy. Fue ayer porque lo conté yo. Pero se quedó un buen rato, ¿eh? Una, dos y tres. Cogemos a Bubu también, ¿no? Y los churros. Y los churros están en la tienda. ¡Cuidado! Pero vamos a entrar a los churros luego aquí. Ah, pero ¿vamos a una cafetería de churros o en la calle? Es que en la calle, sí. Yo pensaba que en la calle. Esta calle no está. ¿Y ahí, no? ¡No! El del parque, ¿no? Mira, mira lo que has hecho, Carla. Mira. ¿Cuál es el grito? El sensible. ¿Qué te vemos sensible? ¿Qué te vemos? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Está bien, ¿no? Está grueso. Con la arena lo tocen, ¿eh? ¿Lo comíamos con azúcar antes? ¿Sí? Deja de uno sin azúcar para acá. Y para mí también, ¿eh? Esto no es el grito. ¡Ole! Como quema. Están ardiendo. Sí, quema mucho. Quema, ¿eh? Ese sí quema. ¿Está bueno? Así no quema, ¿eh? O sea, que más lo tocas, pero cuando lo comes, ¿no? Va a quemar, ¿no? Vaya montañita de churritos. Y chocolate. ¿Qué apetece, eh? Me pregunto mi pierdo. Tengo que lo voy a dejar enfriar un poco. Me da ganas de comerme rápido, tío. Porque no tengo tantas ganas. Es que ya. Es que comer rápido. No he visto a nadie comiendo churros en verano. Es que es totalmente de invierno. Chocolate caliente y churros, ¿no? Bueno, ahí dentro de mañana la playa hace churros. Yo creo que sí como si comió una vez en verano.